Saludos de Capilla en Fiesta de Chorrerita Aquí están con ustedes, para que les gusten Los gocen en el torrente de Joropo, venezolano Y en el Joropo, venezolano A través de la Joropo, en la Fiesta de Chorrerita José de Chirú, en Santa Rosa, número uno de Capilla que está Quien le corresponde, iniciar y poner el tema Hablamos de José Fría ¡Venga, arriba! ¡A la Fiesta! ¡Ahí nos vamos! ¡Llamando a Alejandro Aguario! ¡A la mesa, saludo! ¡Ey! ¡Llamo a Alejandro Aguario! ¡Ahí nos vamos! ¡Al braño ya no es la asistencia que yo tengo! Que no puedo estar contigo El amor no tiene precio Y el dolor no tiene ruido ¡Llamo a Alejandro Aguario! ¡Mujer bonita, busco yo! Ay, mujer, mojita, 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 mojita de tamarindo, a que más se la llevó Se pudo llevar mojita de tamarindo, no Es paraíso de amar, la belleza es para mína, con mis versos, con mis rimas, yo voy a rendir de amor Si ese engaño es un error, que no me pido la dama, a ella no se le reclama Ella tampoco se ofende, porque a la mujer se entiende, ella se quiere y se ama, ella se quiere y se ama La vida no va, sentimiento, vida, mojita, 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 mo A la hermana la mujer, no lo debe hacer un hombre, a la hermana la mujer, no lo debe hacer un hombre. Para la que me lleve, yo tenía que pedir mi nombre, para la que me lleve, yo tenía que pedir mi nombre, su nombre no se lo diré, pero ella es el nombre, y su nombre no se lo diré, pero ella es el nombre. Y su nombre, pero ella es el nombre, su nombre, pero ella es el nombre. Yo quiero tratar un tema que es pinta, no quiero tratar un tema que es de gran preocupación, les hago la aclaración, no quiero buscar problemas. No chora, mujer que chama, resulta ser intachable, hay mujeres muy deseables que no saben lo que entiendo, y que no saben los cuernos, a veces somos culpables. No, 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 no. ¡Uh! Me lo deja con la suegra Me lo deja con la suegra Con la suegra Me lo deja con la suegra Las mujeres son queridas De los hombres con razón Y en su diente de pasión Nos dan un fruto a la vida Yo tomo la iniciativa Siendo puertas, probador Yo recopo una flor Sobre la paz y la guerra Que hasta me conviene en tierra Para que pises mi amor Para que pises mi amor ¡Ahí, bolitas! ¡Llévatela! ¡Buenos amigos! ¡Llévatela! ¡Hai, bolitas! Todos por nosotros Acabamos de convenar Allelu ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡ Prideお园 de no ami! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Disculpen por esta brosa! ¡Disculpen por esta brosa! ¡Me perdonen mi interés cuando fue la última vez que acasa llename rosa! O le dijiste a tu esposa, le dedico esta canción A veces sin intención, le hemos ido descuidando Y poco a poco causando un hueco en su corazón A veces sin intención, le hemos ido descuidando Y poco a poco causando un hueco en su corazón Martillo del corazón, es la mujer primorosa Si es una madre, pues pasa que todo es el humano Y si Dios es el soberano, pues quiso el nombre ofrecerla Para ella hay que tenerla en la palma de la mano En la palma de la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!